Hola queridísimos amigos, recuerdo a un joven psíquico israelí doblando una cuchara con el poder de su mente durante una noche de octubre de 1975 cuando 18 millones de españoles estábamos pegados a la pantalla de televisor en blanco y negro viendo el programa directísimo de José María Íñigo. Artículo de opinión. Uri Heller localiza el arca de la alianza. Dice que sabe dónde está la reliquia sagrada. Heller no ha revelado aún detalles de su hallazgo. Cree que habrá una gran oposición al descubrimiento. Será un gran maremoto histórico que sacudirá el mundo. No es el primero que cree conocer la ubicación del tesoro. Hay tormentas y estado de emergencia por todas partes. Alerta de rotura de una presa en el estado brasileño de Minas Gerais. Informe de los sombreros blancos. Llega la hora y viene el gran hombre. Comenzamos. El famoso doblador de cucharas israelí Uri Heller no es ajeno a hacer declaraciones espectaculares, como lo demuestra su afirmación más reciente. Entre comillas. Sé dónde está el arca de la alianza y la encontraré. Recuerden mis palabras. Será un maremoto histórico que sacudirá la tierra y un terremoto arqueológico y teológico. Contacto ET Actualmente, Uri Heller afirma que nuestros hermanos y visitantes de las estrellas se están preparando para hacer el contacto con la especie humana y que los OVNIs han estado visitando nuestro planeta en secreto durante miles de años. Durante el comienzo de su carrera, la CIA encargó un estudio como parte del proyecto Stargate y se llevó a cabo en el Instituto de Investigación de Stanford. Uri Heller ha estado previamente familiarizado con los OVNIs a través de su trabajo con la CIA y afirma haber visto restos de un accidente extraterrestre en la NASA. Dijo que las imágenes que aparentemente muestran esta tecnología avanzada prueban que nuestros visitantes no están aquí para lastimarnos. Entre comillas. No tengo ninguna duda de que son gentiles y les diré por qué. Si no lo fueran, habríamos sido destruidos hace mucho tiempo. Uri afirma que el renombrado científico espacial alemán Werner von Braun le mostró una nave ET estrellada en la década de 1970, mientras el israelí usaba sus poderes para ayudar a la CIA. Cuenta, entre comillas, que después de conducir con Werner von Braun, bajamos tres tramos de escaleras al edificio y nos dieron abrigos naranjas como los de las expediciones antárticas, con insignias azules bordadas de la NASA. Se abrieron puertas pesadas y gruesas de un congelador. No podía creer lo que veía, pero siempre lo supe desde que tenía cinco años. Para mi gran sorpresa, me mostró una parte de un ovni estrellado. La existencia de los ovnis ya no es una teoría marginal de la conspiración, sino un auténtico debate sobre la seguridad nacional en Estados Unidos. Y justo el pasado mes de diciembre, el Congreso estadounidense aprobó un gigantesco proyecto de ley de defensa que incluye disposiciones para una nueva unidad de investigación de ovnis, un expediente X de la vida real. En la década de 1970, Uri fue sometido a una serie de experimentos secretos que tenían como objetivo convertir las habilidades psíquicas en armas, revelan documentos de la CIA. Durante estas pruebas, Geller se sentó en una habitación sellada y vigilada donde se le pidió que dibujara palabras y objetos usando sus poderes psíquicos. Los investigadores concluyeron que Uri demostró su capacidad de percepción paranormal de una manera convincente e inequívoca. Uri le dijo a The Sun Hice docenas de misiones para agencias de espionaje en Israel y Estados Unidos Poderes paranormales Uri afirma que sus hazañas son el resultado de poderes paranormales que le otorgaron seres de otro mundo Geller explicó que cuando se le pregunta cómo hace sus hazañas les dice a los niños que olviden lo paranormal Olvídense de doblar cucharas En lugar de eso, enfóquense en la escuela Conviértase en pensadores positivos Cree en ti mismo y crea un objetivo Ir a la universidad Nunca fumar Y nunca toques las drogas Y piensa en el éxito Entre comillas todas estas frases El parapsicólogo Andrija Pujaric conoció a Geller en 1971 Y lo avaló como un psíquico auténtico Bajo hipnosis Geller afirmó que fue enviado a la Tierra desde una nave espacial a 53.000 años luz de distancia En su biografía de Geller Pujaric afirmó que con Geller se había comunicado con computadoras super inteligentes del espacio exterior Según Pujaric las computadoras enviaron mensajes para advertir a la humanidad que sería probable que ocurriera un desastre si los seres humanos no cambian sus acciones Uri Geller confesó que su riqueza se originó por haber sido comisionado como buscador de yacimientos de minerales y de petróleo por radiestesia para grandes empresas multinacionales y no por doblar cucharas y tenedores El 11 de febrero de 2009 Geller compró la isla deshabitada Lamp significa cordero de 100 por 50 metros frente a la costa este de Escocia anteriormente conocida por sus juicios de caza de brujas y sus playas que Robert Louis Stevenson describió en su novela La isla del tesoro Geller afirma que fue enterrado que enterrado en la isla hay un tesoro egipcio llevado allí por Escota la media hermana mitológica de Tutankamón en la mitología irlandesa hace 3.500 años y afirmó que encontrará el tesoro a través de la radiestesia Geller también afirmó haber fortalecido los poderes místicos de la isla al enterrar allí una esfera de cristal que alguna vez perteneció a Albert Einstein La religia más buscada El arca de la alianza sigue siendo uno de los artefactos religiosos más buscados y desconcertantes de la historia Es un cofre de madera cubierto de oro descrito en relatos bíblicos que según la tradición judía fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los diez mandamientos El episodio se sitúa aproximadamente un año después del éxodo de Egipto El arca fue creada siguiendo el modelo que Yahvé le habría dado a Moisés cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí Más tarde se colocó en el gran templo de Jerusalén construido por Salomón Hay quienes sostienen que se trataba de las segundas tablas y los restos de la primera Por otro lado otros sostienen que además se guardó un rollo de la Torah Ron Wyatt que murió en 1999 un arqueólogo bíblico aficionado se hizo famoso por afirmar haber descubierto numerosos lugares y artefactos relacionados con la arqueología bíblica y ubicó el arca de la alianza en la cueva de Jeremías bajo lo que se domina el jardín de la tumba en el calvario o monte de la calavera de Jerusalén que no tiene nada que ver con las carabelas de Cristóbal Colón Ubicación Durante años los investigadores han intentado determinar dónde podría estar o si aún existe Su última ubicación conocida fue el templo del rey Salomón pero cuando los babilonios conquistaron Jerusalén el templo fue destruido y el arca desapareció junto con él sin embargo ahora Uri Geller cree que ha descubierto dónde está escondida El psíquico israelí conocido por doblar cucharos de metal escribió en un tweet reciente que sabe dónde se encuentra el arca y que tiene la intención de ir a buscarla entre comillas sé dónde está el arca del pacto la encontré marca mis palabras escribió será un tsunami histórico devastador y un terremoto arqueológico y teológico el radiestesista de la antigua fábrica de jabón que localicé bajo mi museo me dio la inspiración seguimos entre comillas si mis queridos amigos la oposición será enorme pero estamos hablando de un artículo que es santo y nada se interpondrá en su camino para ser liberado y conmocionar al mundo en una realidad histórica bíblica sin embargo dado que keller aún no ha proporcionado detalles específicos de su supuesto descubrimiento sigue siendo muy difícil corroborar su afirmación retraso ha llegado por fin ha llegado a su fin la primera semana de este nuevo año y la misión de un periodista es exponer los signos y analizarlos ya que no tenemos pruebas directas sino circunstanciales como dicen los sombreros blancos lo que podemos divulgar en este momento es que no podemos revelar nada en gran detalle entre comillas pero están preparando algo grande actualmente no son posibles más detalles ojalá lo sean pronto prepárate para cualquier cosa algo enorme está en juego y avanza y solo se revelará cuando esté listo sigilosamente protegido y preparado para divulgarse se informará de más cuando sea posible Juan o Sabin ¿por qué la demora? ¿por qué aún no tenemos los números tenemos que traer a la población con nosotros? usted sabe que la nube de día y la columna de fuego de noche en el Antiguo Testamento solo se movían tan rápido como los ancianos y los niños podían moverse es muy frustrante para la gente que ya está allí pero el proceso es ayudar a otros a lo largo del camino darse cuenta de que no todo el mundo se despierte de la misma manera ni al mismo tiempo informe x22 la deuda de los consumidores va en aumento y esto se sumará a la inflación y a los problemas de la cadena de suministro en Alemania se ha apagado la calefacción y la electricidad el lado oscuro está entrando en pánico la narrativa se está desmoronando y la gente está cuestionando todo los buenos conocen el libro de jugadas de la revolución de colores es el mismo libro de jugadas que siempre usan los iniquos la batalla está comenzando el arma es la información sin guerra sin disturbios civiles limpio y rápido Carl Sagan astrónomo entre comillas la gente debería ser educada y debería haber practicado su escepticismo y su educación de lo contrario no dirigimos el gobierno y el gobierno nos dirige a nosotros ministerio de propaganda nadie tiene el monopolio de la verdad e incluso los sabios a veces se equivocan no estoy seguro de que haya ningún experto con el que esté de acuerdo en todo necesitamos más diálogo porque ese es el proceso para convertir las hipótesis en teoría sólida debemos proliferar el debate no dictar decretos si los expertos son verdaderamente expertos ¿por qué temen el compromiso? y si no se comprometen entonces ¿cómo vamos a tomarlos en serio? repetición hacer lo mismo una y otra vez es un síntoma de locura cuanto más engañados estamos más locos estamos los locos no tienen ni idea de que están locos entre comillas no es lo que miras lo que importa es lo que ves firmado Henry David Otra frase Cambia la forma en que miran las cosas y las cosas que miran cambian Repito Cambia la forma en que miran las cosas y las cosas que miran cambian a su vez Firmado Wayne Dyer Alerta máxima Primero Alerta máxima ante el riesgo de rotura de una presa en el estado brasileño de Minas Gerais a causa de fuertes lluvias Las autoridades pidieron a la población que abandone la zona en la que se encuentra la represa lo más rápido posible Segundo Hay tormentas y estados de emergencia por todas partes Más de 30 estados de Estados Unidos han activado su guardia nacional o les han dicho a los comandantes que se pongan en pie según Simon Parks Tercero Apagó en Berlín la capital de Alemania Se desconectó una central eléctrica lo que dejó sin electricidad ni calefacción a 370.000 hogares y se interrumpió el suministro de agua caliente Cuarto El Líbano ha sido golpeado por un apagón nacional después de que varios manifestantes asaltaran una subestación Quinto Sigue el caos en los aeropuertos estadounidenses con la cancelación de más de 2.600 vuelos Sexto Cierra Washington D.C. porque se espera que la tormenta invernal traiga fuertes nevadas Las oficinas federales en la capital cerraron el lunes con pronósticos de 10 a 20 centímetros de nieve Séptimo Los soldados de la Guardia Nacional de las 53 brigadas de infantería llegaron a Washington D.C. y prestaron juramento como aguaciles temporales en apoyo de los ciudadanos en el Capitolio Octavo El Walmart de Washington D.C. tiene los estantes vacíos Cambio financiero Primero Los bancos perderán el control del dinero con cada ciudadano de cada ciudadano quiero decir con el reinicio financiero mundial mientras que se establecerán nuevas regulaciones bancarias que le dan más poder al pueblo para manejar su propio dinero respaldado por oro y activos en el sistema financiero cuántico QFS Segundo La invasión china de Taiwán podría devastar Wall Street Tercero Los compradores chinos invaden el mercado inmobiliario de Australia mientras se avecina el colapso de China Evergrande Group Cuarto La dependencia de Australia con China se pondrá a prueba en los próximos seis meses Criptomonedas Primero El Bitcoin cae por debajo de los 40.000 dólares La última vez que estuvo por debajo de esa cifra fue a principios de agosto La mayor criptomoneda del mundo ha experimentado este lunes una caída de más del 4,5% hasta alcanzar los 39.700 dólares para después recuperarse ligeramente y ahora se vende por alrededor de 40.760 dólares Segundo El Bitcoin se sumerge después de que Kazajastán mata a Internet El Bitcoin ha experimentado un fuerte descenso a medida que continúan las protestas en Kazajastán el segundo centro minero más grande del mundo donde se cerró Internet lo que obligó a los mineros locales a pagar sus equipos Tercero Paypal puede lanzar su propia criptomoneda El sistema mundial de pago en línea considera crear su propia criptografía pero busca apoyo en dólares El gigante tecnológico Paypal se está preparando para lanzar su propio token criptográfico confirmó la compañía después de que se encontraron signos de la medida en su aplicación para iPhone Cuarto El director ejecutivo de Binance acumuló la mayor fortuna en criptomonedas del planeta El patrimonio neto de Changpeng Zhao actualmente asciende a 96.000 millones de dólares Quinto China se acerca al lanzamiento de monedas electrónicas en todo el país China ha lanzado versiones pilotos de sus aplicaciones de billetera digital de yuanes ECNY en un paso hacia el lanzamiento masivo de una moneda digital de Banco Central Nacional Punto Sexto El yuan digital recibe luz verde del gigante tecnológico chino Se espera que su adopción por WeChat propiedad de Tencent atraiga a más de mil millones de usuarios a la moneda digital nacional de China Energía Los recortes en el suministro empujan al petróleo al alza Los precios del petróleo subieron el lunes después de 10 días de escasez de suministro en Kazajastán y Libia Presentan una batería oceánica capaz de almacenar energía renovable en el fondo del mar Uno de los principales desafíos que enfrenta la utilización de energías renovables es que deben ser respaldados por sistemas de reserva que mantengan su actividad en momentos en el que no brilla el sol o no sopla el viento La compañía holandesa Ocean Grazer desarrolló una batería oceánica capaz de almacenar energía renovable en el fondo del mar El dispositivo se presentó el último jueves en la feria electrónica de consumo de Las Vegas La llamada Battery Ocean está diseñada para instalarse en el lecho marino cerca de generadores de energía renovable en alta mar como turbinas eólicas granjas solares flotantes y sistemas que utilizan la potencia mareo motriz Sombreros blancos Informe de los auxiliares de los sombreros blancos Llega la hora viene el hombre Otro año está sobre nosotros Lo que podemos revelar en este momento es que no podemos revelar nada en gran detalle Pero tenga la seguridad de que lo que no puede ver le devuelve la mirada Actualmente no son posibles más detalles Ojalá lo sean pronto Una alianza dinástica formada para remodelar el futuro sin necesidad de sacar provecho de la miseria humana está en posesión de los medios la ventaja y la guía para firmarse en el escenario mundial Estas alianzas también se están construyendo en otras direcciones Un mensaje reciente para nuestros principales seguidores alemanes clave es el siguiente Llega la hora viene el hombre la próxima vez patria y patria servirán y no lucharán entre sí Si bien casi la totalidad de la tierra está trabajando bajo una caquistocracia que a su vez está bajo la influencia de una camarilla internacional de oportunistas desarrollados con orientación parasitaria la alianza antes mencionada tiene la tarea de ofrecer una alternativa sólo un poder significativo puede superar un problema significativo cualquier cosa menos poderosa está condenada desde el principio La caquistocracia es un término utilizado en análisis y crítica política para designar un gobierno formado por los más ineptos los más incompetentes los menos calificados y los más cínicos de un determinado grupo social Pero supervisando todo esto hay un grupo colectivo especial que también promueve el transhumanismo y planea tener una esperanza de vida que alcance los 200 años para no perder conocimientos y sabiduría tan valiosos con el fin de llevar a la humanidad hacia un nuevo nivel etéreo y de conciencia cósmica Con las ciencias aplicadas de esos 200 años ¿qué será entonces posible? Las religiones formales fracasarán y caerán pero serán sustituidas por una conciencia superior del ser y más valores del alma Mucho se está desarrollando El escenario actual al que se enfrenta la sociedad es desastroso Rayano en lo catastrófico Todos ustedes lo ven La supervisión de rastreo lo sabe todo Planifiquen como puedan Llegará su día La banca se ve obligada a cambiar ya que las tecnologías financieras cada vez más descentralizadas los presionan para volverse competitivos El aumento de los costos de energía y atención médica empuja a las personas a abandonar sus hogares Los fondos de pensiones se enfrentan a una crisis inminente La mayoría de los planes se estructuraron para alrededor de 70 a 75 años La gente está llegando a los 90 e incluso a los 100 en mayor número ¿Quién compensará las diferencias? El gasto militar está absorbiendo recursos que podrían cubrir la educación y la atención médica de muchas personas que de lo contrario se quedarían sin recursos ¿De qué sirve financiar grandes ejércitos permanentes cuando los drones y las armas nucleares de precisión han vuelto prácticamente obsoletas sus maniobras abiertas? Billones se desperdician en masa en la búsqueda de la hegemonía en la guerra ¿Por qué el dinero no se enfoca en cambio para ayudar a los vivos y tan necesitados? Incluso el liderazgo político más benévolo se está volviendo ineficaz por defecto incluso sin todas las conspiraciones los complots las luchas de poder las luchas internas y el debate de los que se compone la política su eficacia cuando se compara con medios tecnológicos superiores de gestión social es superada por millas la política está fallando visiblemente y surgirán nuevos poderes es hora de que el caballo político sea conducido a la fábrica de pegamento y se utilicen medios más eficaces y confiables para satisfacer las necesidades de la sociedad si bien es muy probable que esto no suceda por un repentino estallido de cordura por parte de las clases políticas el paso del tiempo y las realidades de la tecnología y su efecto inexorable en la forma en que la gente vive y trabaja se encargarán del destino del caballo de cola pero esto es para que lo consideren las generaciones futuras actualmente nos enfrentamos a una realidad muy diferente dentro de la cual debemos sobrevivir a pesar del progreso en el tiempo presente prepárate para cualquier cosa algo enorme está en juego y avanza y solo se revelará cuando esté listo sigilosamente protegido y preparado para divulgarse se informará de más cuando sea posible esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos gracias